La calma que precede a la tempestad. Los vientos han estado calmos durante la sesión de hoy, con los inversores yendo a favor de corriente y oteando para saber por dónde soplarán durante los próximos tres días, cuando se conocerán los datos de inflación en Estados Unidos y las decisiones de los bancos centrales. El IBEX 35 se ha apuntado tres décimas, el barril de petróleo baja a los 72 dólares. SACIR ha acordado la venta de su filial, valoriza servicios medioambientales a Morgan Stanley Infrastructures Partners, líder mundial en inversión privada en infraestructuras. La operación asciende a 734 millones de euros y dejará unas plusvalías a SACIR de 270 millones antes de impuestos. Naturgia impulsará un proyecto de investigación para obtener biogás desde residuos sólidos industriales y urbanos de complicada gestión. El proyecto único en España emplea un proceso térmico con residuo seco que lo transforma totalmente. La planta se ubicará en Elche, en Alicante. Los últimos cinco años se han producido en España una media de 15.000 denuncias y 3.000 juicios por ocupación ilegal de vivienda. Un fenómeno que se produce fundamentalmente en los meses de verano. Nos encargamos de todo el proceso jurídico para recuperar la vivienda y también de los gastos de habilitación del inmueble, como por ejemplo el pintado, el vaciado de muebles, la limpieza, cambio de cerraduras, entre otras cosas. También asumimos el pago de los suministros y de un alojamiento alternativo si es necesario. La compensación por la pérdida de rentas de alquiler y los desperfectos que los ocupas hubiesen podido causar a otros vecinos. Emilio Moro ha incrementado un 16% su facturación durante el primer año de aplicación de su plan estratégico en abril de 2022. Clave ha sido el aumento del 40% en el mercado internacional. El crecimiento previsto para los próximos tres años es del 30% con una nueva bodega en el vierce. Capital Energy ha firmado una alianza con la francesa LIFE para generar hidrógeno verde asociado a parques eólicos marinos en España y en Portugal. Construirán plantas de hidrógeno junto a los parques que está promoviendo y que supondrán 7 gigavatios y medio de potencia.